Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de María de Todos los Muños. Gracias por suscribirse. Hoy les traigo el Muño Milán, un muño fácil, rápido, económico, ideal para pares. La lista de materiales es el siguiente. Cuatro tiras de 16 centímetros por 3.8, una tira de 6 centímetros por 3.8, una pinza de 4.5 centímetros, regla, hilo, alfileres, nuestra aguja. Vamos a iniciar por las tiras de 16 centímetros. Yo aquí estoy eligiendo que sean bicolor, o sea, dos, es decir, dos blancas y dos rosas. Vamos a tomar nuestras tiras y las vamos a unir. Vean, así. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Ya que estemos aquí, vamos a tomar nuestra regla y un alfiler para medir. Vamos a colocar el alfiler donde diga 4 centímetros. Con la otra tira vamos a repetir estos mismos pasos. Vean, 4 centímetros está aquí. Y la otra tira hacemos lo mismo. Y nos quedaría así. Vean, los 4 centímetros. Ahora, esta tira la vamos a hacer a doblar hacia donde está mi alfiler. Y después, este se va hacia arriba. Así. Vean. Y aquí vamos a quitar nuestro alfiler y lo vamos a colocar así. Ahí está. Vamos con el siguiente lado. Vamos a hacer lo mismo, pero de manera contraria. Así va nuestro doblez y ahora hacia arriba. Así. Y ahora quitamos nuestro alfiler y lo vamos a colocar aquí. Nos tiene que quedar así. A ver, este nos quedó como que chueco. Nos tiene que quedar parejo. Así, así. Así. Vean, ahí está. Ya que tenemos esto así, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta tira y en esta punta la vamos a llevar hacia atrás. Miren, así. Como si hiciéramos un triángulo por la parte de atrás. Vean. Así. Ya que está esto así, lo vamos a elevar hacia arriba. Y nos quedaría así. Ahora, colocamos un alfiler exactamente aquí. Así. Vamos con mi otra tira. Vamos a tomar la punta y se va a ir hacia atrás. Y nos va a quedar un triángulo igual por la parte de atrás. Ahí está mi triángulo. Y ahora elevamos y colocamos un alfiler. Así de fácil y rápido está este moño. Ustedes lo pueden poner en la cinta del ancho que ustedes tengan. Siete centímetros. Siete punto cinco, seis. Seis punto cinco, cinco centímetros. Lo que ustedes gusten. Miren. Y nos queda así. Ahora vamos a empezar a hilvanar. De esta manera. Acuérdense, las puntadas que vemos de este lado tienen que ser las mismas del otro para que nuestro moño nos quede igual. Una. Dos. Si siento que me estorba, movemos el alfiler. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y vamos a dar ocho. Ocho puntadas dimos. Vamos a retirar mis alfileres. Y me voy a ir con el otro lado. Y empezamos por esta parte a dar nuestras ocho puntadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, el seis, el siete y el ocho. Retiramos igual alfileres. Y vamos a jalar nuestro hilo. Y lo vamos a unir este lado con este otro. Jalamos. Y automáticamente se forma nuestro moño. Aquí voy a introducir mi aguja. Y vamos a jalar. Y ahora vamos a dar unas dos vueltas. Y nos vamos a la parte de atrás para rematar. Es decir, uno a un lado con el otro. Así. Paso este hilo y vamos a jalar. Así de fácil está. Ahora vamos a tomar nuestra tira de seis centímetros por el tres punto ocho. Yo ya la partí a la mitad porque quiero que me quede más angosto. Y vamos a doblar en una, dos partes. En la parte de en medio vamos a colocar nuestro silicón. Un poco, así. Y ahora va nuestra tira. Así. Así. Y esperamos que seque. Damos la media vuelta. Vamos a pasar el encendedor para derretir. Y para pegar, tomo esta otra punta. Igual. Pasamos el encendedor. Así. Así nos queda. Ahora vamos a cortar una tira pequeña para colocar nuestra pinza. Esta es una tira de 1.5 de ancho. Le colocamos silicón. Y vamos a proceder a girar nuestro moño y a colocarlo en esta parte. Así. Vamos a procurar que quede lo más, este, a la mitad posible. Que quede equilibrado. Y ahora va nuestra pinza. Tenemos nuestra pinza. Si a ustedes les gusta forrar su pinza, adelante. La verdad, yo nunca las forro. Al menos que la cliente lo pida. Ahí está. Y colocamos nuestra pinza. Y esperamos que seque. Y así de fácil y rápido nos queda este hermoso moño milán. Si a ustedes les gusta, pero no quieren gastar tanto material, lo pueden hacer con dos tiras de 16 centímetros. Y la verdad, les queda súper bien. Se arma bien. Nada más aquí fue doble por el bicolor. Y también funciona. Bueno. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Mónica. Y me encuentran como María de Todos los Moños. Muchas gracias por suscribirse. Saludos. Espero que todos se encuentren bien. Gracias.